Los drones aéreos se han convertido en medios de entretenimiento muy interesantes. ¿Quién no quisiera volar uno? Desde hace un tiempo los podemos encontrar por precios muy accesibles, y tampoco es muy difícil volarlos. A pesar de esto, no son simples juguetes, y te hablaré de algunos datos importantes que debes conocer. De la mano con la revisión de este drone super económico, cortesía de Banggood. Es un drone cuadricóptero con Wi-Fi, cámara y GPS. Es de tipo RTF, listo para volarse desde el primer minuto en español. Lo indicado para principiantes. Todo está ensamblado y listo, menos los protectores de las hélices, que no son obligatorios, pero se recomienda usarlos. Mi modelo también viene con una batería extra y un hélices de repuesto, como es común en muchos drones. Antes de hablarte más del drone, déjame contarte mi experiencia. Cuando tuve la idea de pedir el drone, tenía algunas dudas. ¿Realmente se puede volar un drone así nomás? ¿No se necesita un permiso, licencia o capacitación? Depende. En la mayoría de los casos, no. Pero también recuerda que es diferente en cada país. Al menos en México, solo debes sacar una licencia si el drone pesa más de 2 kilos. Pero la mayoría de drones modernos son muy ligeros. Seguramente por cuestiones aerodinámicas, así porque se considera que un drone más pesado puede ser más peligroso. Y puede haber problemas con las legislaciones de algunos países. Nadie va a comprar un drone que no pueda volar en su país. Piensa en que un drone se considera como un simple juguete si su peso no excede los 250 gramos. Pero eso no quiere decir que podrías tener problemas con un drone más pesado. Como dije, depende de tu país. Luego también hay zonas ideales para volar los drones. Y hay otras donde no está permitido. En todos los lados, se recomienda que no se vuele en zonas urbanas, donde puedas lastimar a terceros. Pero en países como España, no está permitido volarlos en zonas urbanas. Ni en parques, ni en plazas. En este caso, es un drone que pesa menos de 300 gramos en total. Así que dudo que haya problemas. Tan solo debes ser mayor de 14 años para usarlo. Ahora que sabes que debes considerar estos aspectos importantes, ¿qué es lo que debemos saber de este drone? Bueno, para empezar, es un drone económico. De hecho, tuvimos algunos problemas importantes para echarlo a andar, pero eso lo veremos más adelante. Es un drone, digamos, de gama de entrada, que te puede interesar si quieres empezar con algo sencillo y económico. Ofrece lo básico. Es un drone volador Wi-Fi, GPS y con cámara. También dice ser compatible con la nueva tecnología 5G, pero aún son muy escasas las zonas con este tipo de conexión. Al ser económico, no tiene motores muy potentes ni baterías muy duraderas. Tienen una capacidad de 1200 mAh, las cuales ofrecen alrededor de 15 minutos de vuelo, pero en mi experiencia fue menos. Esto es lo que normalmente ofrecen los drones económicos. La cámara dice ser 1080p, pero más adelante veremos cómo quedan las grabaciones. También viene con un mando incluido. Este requiere 4 baterías AAA que no vienen incluidas. Ahora, ¿cómo volamos esta cosa? Vamos con un breve tutorial de cómo se preparan este tipo de drones. Primero el mando. Primero encendemos el drone pulsando el botón de encendido 2 segundos. Las luces comenzarán a parpadear. Después encendemos el mando. Se sincronizarán automáticamente cuando las luces dejen de parpadear. Después sigue calibrarlo. Presionamos el botón de calibración del mando y giramos el drone horizontalmente más o menos 3 veces al sentido contrario a las agujas del reloj. Después sigue calibrarlo verticalmente. Debemos levantarlo y girarlo ahora en el sentido horario otras 3 veces. Ahora el drone está casi listo. Después de calibrarlo, tenemos que dejarlo en una superficie plana para que busques satélites automáticamente. Esto puede tardar un rato dependiendo de la zona. Cuando las luces hayan dejado de parpadear, entonces es hora de usarlo. Te recomiendo que descargues la app del drone. Te mostrará la cámara, te mostrará datos de vuelo y te dejará hacer algunas cosas interesantes. Lo intenté volar desde la terraza de mi departamento para llevarlo a un baldío que hay al lado de mi casa. No hay gente así que es seguro. Pero es más recomendable volarlo en parques o zonas rurales. Hice varios intentos, pero fue difícil. Apenas logré hacer que se levantara medio metro. Y controlarlo era peor. A pesar de que no había viento, el drone era súper inestable. Tampoco soy experto volando drones, por lo que no salió bien. Apenas pude volarlo y lo choqué bastantes veces, pero no le pasó nada grave. La mitad de veces fue porque el botón de aterrizaje no es demasiado confiable. Lo presionaba, pero no funcionaba. El drone seguía y como era inestable, terminaba chocando con algo. Después intenté volarlo con el modo GPS de la aplicación. Le indiqué que fuera el terreno que tengo enfrente. Comenzó a elevarse más alto de lo que yo había conseguido en el modo manual. Y más importante, era súper estable. Pero después chocó con el techo de la terraza y lo hice regresar inmediatamente. No creí que de verdad subiera tanto. En este modo debes subir al menos 5 metros para poder cumplir con el recorrido. Debí considerarlo. Me impresionó la estabilidad con la que comenzó a elevarse. Ahí me di cuenta de que sí funciona. Tal vez solo necesitamos probarlo en un mejor lugar. Lo digo porque un día antes fui con el popular creador de contenido, Proto. Ya que él también quería probar este drone para su canal. De hecho, nos lo mandaron a los dos. Pero no funcionó. No logramos hacerlo volar bien y solo encontramos defectos en este drone. Puedes esperar su parte del video en su canal. Al día siguiente, después de hacer las pruebas en mi terraza, fui con unos amigos a una plaza. Pero esta vez con la batería del drone 100% cargada. El drone comenzó a funcionar perfectamente. Con el despegue automático subió un metro aproximadamente y se mantenía muy estable y estático. Pudimos volarlo mucho más alto. Pero aún así no probamos su altura máxima por precaución. Se necesita mucha paciencia para volarlo en modo manual. Pero puede volarse sin muchos problemas en modos automáticos. Como el de vuelta a casa, en el que regresa al punto de partida. Aunque no sé qué tan preciso puede llegar a ser este modo en este drone. Ahora mencionaré algunos detalles importantes. Uno, cuando la batería está baja se le dificulta despegar y volar. A cierto nivel ni siquiera logra elevarse. Por lo que el tiempo de duración óptimo de la batería se reduce un poco. Dos, es resistente. Lo chocamos y estrellamos varias veces, pero siguió funcionando bien. Las helices se maltrataron un poco, pero parece que no afecta considerablemente. Tres, el aterrizaje de este drone no es para nada delicado. Básicamente se lanza contra el piso. No parece que sea un problema, simplemente se desacomodan las patas. Y en impactos más fuertes se le desacomoda la batería y se apaga. Cuatro, las fotos y videos se pueden guardar en el teléfono en el que estás usando la aplicación. Y también puedes poner una memoria SD en la parte inferior del drone, para guardar los videos y fotos. Como mencioné, la cámara no es muy buena. Además, el codec tampoco es muy común, así que podrías tener problemas para reproducir los videos en algunos dispositivos. Por ejemplo, yo tuve problemas con Windows. Es un drone que cuesta poco más de 2 mil pesos mexicanos o 100 dólares. Es un drone súper económico que va a funcionar. Solo tienes que entenderlo lo suficiente. Realmente no sabía que había drones tan económicos, por lo que, como opción de entrada, creo que es genial. Agradezco a Banggood por mandarme este ejemplar. Dejaré el link de compra en la descripción. Por cierto, estos días habrá varios eventos con buenas promociones. Te recomiendo que vayas a checar si te interesa. Y bueno, espero que el video te haya gustado y te haya servido. Si fue así, deja tu like y suscríbete si no lo estás. Hasta la próxima.